El caballero que ustedes ven en la pantalla es Antonio Castro, alias El Chori. El caballero de Mexicali, Baja California. Este hombre, por cierto, fue miembro de la iglesia adventista allá. Desafortunadamente, ya falleció, descansó en el Señor el año pasado, si no recuerdo mal. Pero nuestro hermano, conocido como Chori, por varias décadas, su labor fue atender lo que hoy llamaríamos un food truck, un food truck, un carrito de donde venden tortas. Adaptó una camioneta para vender comida. Pero siempre se puso frente a la escuela secundaria 18 de marzo en la Ciudad Mexicali. Por eso lo conocían como el Chori de la 18. Así se le conocía. Un personaje icónico, muy conocido por muchas generaciones de muchachos que pasaron por esa escuela secundaria. Y resulta que nuestro hermano Chori, pues todos los días llegaba y preparaba sus tortas, sus burritos y los muchachos hacían fila ahí para comer. Hizo amistad con varios de ellos. Gente que después, pues ya adultos igual iban y, don Chori, a pedir una torta. Hasta que hace unos años llegó una entidad municipal con la idea de quitarlo al hermano Chori ya de ahí. Oigan, como que ya, ¿no? Ya no está bien que se quite esta persona, que se vaya a otra parte o que se establezca formalmente. Bueno, en fin. Y el hermano, oigan, pero yo siempre he estado aquí, llevo muchos años. Miren, por favor, lo que ustedes digan, yo hago arreglos con quien hay que hacerlo. Si hay que pagar un permiso, lo pagamos, pero pues no me quiten, hombre. Y los niños, los muchachos de la secundaria, ¿cómo van a quitar al señor, hombre? Don Chori, ¿qué pasó? Y el asunto es que no había, pero que valiera, le dieron un tiempo límite. Y don Antonio Castro empezó a darle vuelta en su mente a todos los muchachos que habían pasado por esa secundaria a ver de cuál se acordaba que pudiera sacarlo de la situación. Y efectivamente se acordó del neto. Él. Le escribió una carta. Favor, necesito ayuda, me quieren quitar. Y saben que el neto contestó. Nada más que no le contestó al Chori. Mandó la carta al municipio de Mexicali. Solicitando que, por favor, no se molestara a esta persona. Déjenlo que continúe sus labores. Firmaba la carta Ernesto Zedillo Ponce de León, presidente de los Estados Unidos mexicanos que había hecho amistad con el Chori comiendo tortas en su puesto. Y ahí siguió el Chori. A ver, dile algo. Hemos visto a Donay y a Elohim. Dios es gobernante supremo en el universo, con un poder infinito, pero quiere que lo conozcas en un plano personal. Con una amistad como a la que grandes hombres de Dios tuvieron en el pasado. Y hoy quisiera que fuéramos al nombre. Te invito a que vayamos al libro del Éxodo, capítulo 3. Éxodo, capítulo 3. Y leeremos el versículo 15. Éxodo 3, 15. Así se me va a recordar. Ese es el nombre de Dios. El que ustedes están viendo, ese es su nombre. Ahí están las letras en hebreo, que ponemos en español. Pero ustedes saben que en hebreo no hay vocales, son puras consonantes. Entonces, a ver, ¿dónde está el nombre? Acá está el nombre. Lo que ustedes ven en el nombre de Dios, se le conoce como el tetragrammaton. O sea, las cuatro letras del nombre divino. Viene de este nombre, viene de una raíz, un verbo hebreo que es hayá o habá. Que significa ser o existir. De ahí viene el nombre de Dios. Ahora, el problema está que no sabemos la manera correcta de pronunciarlo. Y podemos aproximarnos un poco, pero la razón es esta. A través de los años, era el nombre que se tenía con más reverencia. De hecho, se le llamaba el nombre. Y decían algunos rabinos que aquella persona que pronuncia el nombre de Dios con todas sus letras, no tiene nada que ver con el mundo venidero. O sea, que tú pronuncias el nombre de Dios y ya te perdiste. Los escribas purificaban y limpiaban muy bien su pluma antes de escribir el nombre de Dios. Si se veían en la absoluta necesidad de hacerlo al transcribir un escrito. Estaba prohibido que se mencionara. De hecho, hubo épocas en las que se decía que el único que podía mencionar el nombre de Dios con todas sus letras era el sumo sacerdote en el gran templo de Jerusalén. Nada más. Cuando salía y daba la bendición sacerdotal, tenía que decir el nombre. Pero fuera de eso, nadie. Entonces se sustituía el nombre por Adonai o por algún otro de los títulos de Dios. Entonces, a través de los años se fue perdiendo. ¿Cómo se pronuncia? ¿Quién sabe? Y si tú vas con alguien que practique el judaísmo, oye, dime cómo se pronuncia. No lo puede pronunciar. De ahí que las cuatro letras que ustedes ven en español, se les puso las vocales del título Adonai que estudiamos anoche. Entonces se puso Yah-ho-wa. Y de ahí viene el nombre Jehová. O Yah-veh. Que es un poco más cercano a lo que pudo ser el nombre. Ahora, este nombre es el nombre personal de Dios. ¿Cuándo comenzó a usarlo? Vamos a verlo. Libro del Génesis, capítulo 2. Libro de los orígenes. Génesis, capítulo 2. No sé si está aquí alguien de los que estuvieron en el primer culto o lo viste el primer culto mientras te arreglabas. ¿Tú te acuerdas el nombre que Dios utiliza en el primer capítulo de Génesis? ¿Ustedes se acuerdan muchos de los orquestas? Si es que no se echaron un sueñito. Y si se durmieron, pues no tengo problema. A Pablo se le durmió uno y se le murió. Así que a mí no se me duermen. El primer nombre es Elohim. En el principio creó Elohim. Pero fíjate en qué momento empieza a aparecer otro nombre. Capítulo 2 de Génesis. Versículo 4. Este es el origen de los cielos y de la tierra. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, no había planta. Y sigue hablando y tú te vas a dar cuenta que a partir de ese momento se le llama Jehová Dios. Jehová Dios, Jehová Dios, Jehová Dios. Es Yahweh Elohim. Del capítulo 2, versículo 4 de Génesis empieza Yahweh Elohim. Porque ya empieza a usar su nombre personal. Razón porque empieza a interactuar con su creación. Y Dios lo quiere hacer de manera personal. Y que le empieces a tener la confianza que le tendrías a un padre. Muy bien. Ahora. Mucha gente se refiere a Dios como el ser supremo. Y de hecho es el ser supremo. Pero se quedan hasta ahí. El asunto es que Dios quiere que demos el siguiente paso. Vayamos al siguiente nivel. Porque es perfectamente posible que tú y yo digamos creer en Elohim. Y que jamás conozcamos personalmente a Yahweh. Y Dios quiere que lo conozcas. Quiere que conozcas sus atributos morales. Anoche les comentaba muchachos. Sé que la mayoría aquí son universitarios. Que Dios quiere que lo conozcamos de una manera libre e inteligente. Y que tú decidas si al final de cuentas quieres caminar con él. Si echas un vistazo al capítulo 2. Y ves todas las veces que se llama a Dios como Yahweh Elohim. Y Dios crea al hombre. Y empieza a interactuar con él. Y el hombre lo conoce. Yo soy Adán. Él es Yahweh. Ella es Eva. Él es Yahweh. Pasa algo oscuro y tenebroso en el capítulo 3. Versículo 3. Pero la serpiente era astuta. Más que todos los animales que Yahweh Elohim había hecho. Y le dijo a la mujer, subrayo. Así que Elohim. ¿Os ha dicho que no comáis de ningún árbol del huerto? El diablo que, damas y caballeros, recuérdenlo, es un maestro del engaño. Bien lo decía nuestro orador del miércoles pasado, Pastor Squarson. Cuando te mienta Satanás, siempre, siempre está metiendo mentira. Porque es padre de mentira. Y aquí el diablo, fíjate cómo comienza. Así que Elohim os ha dicho, oye, pues si es Elohim. Pero el diablo le quitó el Yahweh. A propósito. Y Eva cae en la trampa. Versículo 2. La mujer respondió a la serpiente. Del fruto de los árboles del jardín podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del jardín. Elohim dijo, o sea, ya también quitó el Yahweh. Ya conocía a Dios de manera personal. Pero en ese momento el diablo quita el factor personal. Y presenta a Dios como un Dios distante. Lejano. Es el creador, es del universo. Allá. Pero no es que está aquí. Te garantizo muchacho. Te garantizo. Si tuvieras una tentación. Algo. Tomar algo que no es tuyo. Ver algo inmoral en la computadora. La tentación que tú quieras. Estás tentado. Y de repente escuchas ruido y volteas. Y está tu papá ahí atrás de ti. Te garantizo que se acaba la tentación. Cuando eres consciente de la presencia cercana y personal de Dios. Te fortaleces ante cualquier tentación. Pero el diablo quiere que te alejes. Mira. La raíz de las tentaciones de Satanás. No es invitarte a ver pornografía. No es inducirte a ser deshonesto en los exámenes. No es hacerte tomar el dinero de otro en el dormitorio. No es esa la raíz de las tentaciones de Satanás. La raíz de las tentaciones de Satanás. Es alejarte de Dios. Cuando estás lejos de Dios. Todo es posible. Le quita el factor personal. El hombre y la mujer conocían a Yahweh Elohim. Y lo conocían de una manera cariñosa. Al grado que cuando aparecían el huerto. Los dos salían a recibirlo con cariño. Con alegría. Pero ahora. Es solo Elohim. Lejos. Sabes que. Si cualquiera dice. Creen Dios. Hace un poco más de 20 años. Estaba en la cárcel de Ensenada. Dando estudios bíblicos. No estaba encerrado. Si no. Es que luego se hacen los chismes. Estaba dando estudios bíblicos. Y me di cuenta de lo siguiente. Para empezar. De la inmensa gracia de Dios. Que puede transformar a cualquier persona. Y vi milagros en esa cárcel. Pero. Tú te encuentras con gente. Algunos confesos asesinos. Otros que se les demostró. Que andaban en esto. En lo otro. Mil cosas. Lo más sórdido. Que te imagines. Si tú te metes ahorita. A una cárcel. Y vas y les preguntas. A los presos. A ver. Señor. Usted. ¿Creen Dios? ¿Qué te va a contestar la mayoría? Que sí. La mayoría. Creen Dios. Y están en la cárcel. Porque mataron a fulano de tal. Pues hasta el diablo. Creen Dios. Pregunta. A ver. Entrevista a Lucifer. Y pregunta. Señor Lucifer. ¿Usted cree en Dios? ¿Qué pregunta? Pero es que. Lo tenemos como un Dios lejano. ¿Sabes? Hay una corriente por ahí filosófica. Y decíamos. Respetamos la libertad de cada quien. Dios la respeta. Pero esta corriente. Son los deístas. El deísmo. El deísmo. ¿Qué cree? Ahí están algunos de los postulados. Dios existe y creó el universo. Pero. No interviene en el mundo. Por lo tanto. No existen los milagros. No hay profecías. No hay acontecimientos sobrenaturales. ¿Qué hizo Dios? Creó. Le dio cuerda. Al reloj. Y dale. Puso leyes naturales. Y. Estrellense. Que hiciste algo y tienes consecuencias. Pues ni modo. Así es. Es un Dios. Que está lejos. Solamente viendo. Ah. Me pasó eso. Ni modo. ¿Qué le vamos a hacer? Ese es el deísmo. Dios lejano. Si tú estudias. La vida de los personajes bíblicos. Especialmente aquellos que cayeron en pecado. En alguna ocasión. Ponte en el lugar de ellos. Y te vas a dar cuenta. Que en ese instante. Cuando ellos caen. Dios. Lo tienen como un ser lejano. Si hay un Dios. Pero. No está aquí. En este momento. Porque si estuviera aquí. No caerías. Acuérdate. José. Acuéstate conmigo. Dice la esposa de Potifar. No. Nadie nos ve. Dios sí. Dios está aquí. Lo que mantuvo ese muchacho extraordinario. Fiel a Dios. Fue la. Conciencia de la presencia de Dios. Un Dios personal. Que siempre está. Pregunto. ¿Cuánto tiempo se puede estar? Aquí hay médicos. Doctora. Es un gusto saludarles. Hay médicos aquí. ¿Cuánto tiempo puede estar un ser humano sin comer? Haciendo ayuno. Entiendo que. Cerca de 40 días. Claro. Depende de la edad de la persona. Depende de su salud. ¿Cuánto puede estar un ser humano sin dormir? Ayer fue el día del sueño. Y me desvelé. ¿Cuánto puede estar uno sin dormir? Entiendo que 10, 11 días. Si estoy mal. Corríjanme. Trejo. Más o menos. ¿Cuánto puede estar uno sin tomar agua? Obviamente depende también del clima y otros factores. Pero. ¿Qué será? ¿Una semana, tía? Más o menos. ¿Tres días? En Montemorelo es tres días. ¿Y a pura naranja? También. ¿Cuánto puede estar sin respirar? ¿Cuánto puede estar sin respirar? Minutos. Te pregunto. ¿Cuánto puede vivir un ser humano sin Dios? Estás existiendo. Pero no es vida. Daniel capítulo 5. Busquen Daniel por favor. Capítulo 5. Libro del profeta Daniel. Hombre extraordinario. Daniel capítulo 5. Nos habla de algo que estudiamos en la lección de la escuela sabática de estas últimas semanas. Nos habla de la escritura en la pared y del momento en el que Daniel enfrenta a Belsasar. Le pega una buena regañada. Pero subrayo lo siguiente. Versículo 22. Y tú, su hijo Belsasar, sabiendo todo esto, no has humillado tu corazón. Antes, contra el Dios del cielo te has ensobervecido. E hiciste traer ante ti los vasos de su casa. Y tú y tus príncipes, tus esposas y tus concubinas, bebiste y vino en ellos. Además, alabaste a Dioses de plata y oro y bronce, hierro, madera y de piedra que ni ven, ni oyen, ni saben. Subrayamos lo último. Y no honraste al Dios en cuya mano está tu vida y de quien son todos tus caminos. Fíjate, es el Dios que te tiene en sus manos dándote aliento. Respiras porque Él te da la respiración. Tu corazón late porque Él lo hace latir y no lo honras. Es un Dios cercano, pero tú lo tienes lejano. Y se te olvida que está ahí. El ser humano con el pecado se separó de Dios. Se hizo un abismo de separación. Pero el Señor, Adonai, Elohim, que perfectamente tenía todo el derecho y el poder. ¿Se acuerdan las imágenes del universo que vimos anoche? Decir, Señor, alerta, alerta. Un planeta infectado. ¿Cuál es? Planeta Tierra. Y entonces Elohim, virando su universo y teniendo sus galaxias acomodadas. A ver, a ver, Tierra, Tierra, aquí está, aquí está. Es este puntito, ¿no? Ahí va el planetita Tierra. Con otros arriba. Este es el infectado, sí. A ver. ¿Podría hacerlo? Cuesta. ¿Quién era el ángel ese que estaba molestando? Lucifer, Señor. Aquel. Ya. Vámonos. Pero Dios no es así. Recuérdenlo, muchachos. Dios quiere un servicio de amor motivado por el conocimiento inteligente de su carácter. Usando tu libertad. Así que Dios quiere reencontrarse con su criatura. La criatura se separa, Dios busca. Y uno de esos bellos reencuentros lo encontramos. Vamos a regresar a Éxodo. Te invito a ir a Éxodo, capítulo 3, donde estábamos hace un momento. Éxodo, capítulo 3. Momento de reencuentro de Dios con la criatura. El ser humano que está huyendo de él, Dios que está detrás, queriendo reconectarse. A ver, vamos al capítulo 3 de Éxodo, a partir del versículo 3. Moisés está mirando una zarza que arde, pero no se consume. Dice Éxodo 3, 3. Entonces Moisés dijo, iré a ver ese gran prodigio. ¿Por qué la zarza no se quema? Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés. Y él respondió, eme aquí. Dios le dijo, no te acerques. Quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. Sí. Vamos a platicar. Quiero que me conozcas personalmente. Quiero que tú y yo seamos amigos. Pero no se te olvide que soy Dios. Patricas y Profetas, la página 257. Hablando de este encuentro, dice lo siguiente. Hay quienes se dirigen al Dios grande, todopoderoso y santo, que habita en luz inaccesible, como si se dirigieran a un igual o a un inferior. A ver, muchachos. No sé si han escuchado, por ahí hay gente que dice, es que Diosito. Diosito. Tú tienes un Diosito. Con el perdón, pero algunos dicen, vamos a ir a adorar a Chuyito, a la iglesia. ¿Chuyito? Mira nomás. Uno de las grandes bellas artes, ahorita disculpen el disparate que estoy diciendo, es el arte de hacer memes. ¿Verdad? Y resulta que entre los memes, de repente, o sacan un video donde algún equipo, un grupo de muchachos hace algo a la perfección. Tocan un instrumento mientras brincan de no sé dónde, o gente que se coordina de una manera extraordinaria. Y al final dice, esto tiene una explicación. Asiáticos. ¿Se han visto ese tipo de...? Son un grupo de asiáticos que hacen algo de manera extraordinaria. No, pues son asiáticos. Así que vas a hacer algo a nivel asiático. Pero luego salió algo, una tendencia en la que fulano de tal, está haciendo algo a nivel Dios. ¿No sé si han visto eso? Nivel Dios, hágame el favor con tamaño disparate. ¿Tú sabes lo que es hacer algo a nivel Dios? Que con solo el sonido de su voz, creó los cielos y la tierra, solo porque dominas un balón y tienes doscientas dominadas en no sé cuánto, ya eres Dios. Nivel Dios. Quítate las sandalias. Vamos a ser amigos. Quiero que me conozcas, pero soy Dios. Estás en tierra santa. Moisés con toda la reverencia se acerca y entonces, a ver señor. Fíjate, empieza el diálogo. Me gusta el diálogo. ¿Cómo dialogaron? Vamos a ver, capítulo 3. Moisés, te quiero dar un trabajito. Ah, sí, ¿cuál es? Que saques a los hijos de Israel de Egipto. Vamos al versículo 11, 3.11 de Éxodo. Moisés respondió a Dios, ¿Quién soy yo? Para que vaya Faraón. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Cuando Dios busca a Moisés, no le dice, oye, tú el que viene todo empolvado, ¿cómo te llamas este? Moisés. Ah, sí, Moisés, tú. Moisés, Dios te conoce por nombre. No como estos chocantes que de repente, a ver, tú, Francisco, soy Federico, como sea. O sea, como sea. No me importa, no me interesa, te ningunean de una manera extraordinaria. No, Dios no es así. Dios te conoce por nombre y le interesas como lo que eres. Moisés. Señor, te tengo un trabajo. Fíjate que Dios no le pregunta quién eres tú. Es Moisés el que se pregunta quién soy yo. Señor, ¿quién soy yo? ¿Cómo? ¿Qué le contestó Dios? Cuando Moisés pregunta quién soy yo. Tú eres Moisés, hijo de Andrab, hijo Cabed. Eso le dijo Dios. No, lo que Moisés está diciendo es quién soy yo para hacer ese trabajo. Respuesta de Dios, versículo 12. Yo estaré contigo. Es que en realidad no era importante quién era Moisés, porque por más que fuera alguien podía sacar al pueblo de Israel de la esclavitud. No. Señor, tú vas a ir conmigo. ¿Y quién eres? ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué digo? Entonces vamos a poner ahí el diálogo. Fíjate. Ahí está. ¿Quién soy? Yo seré contigo. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Yo soy el que soy. En esa secuencia se va y Dios manifiesta su nombre y ese es su nombre. Yahweh, yo soy el que soy. Yo soy y no necesito a nadie para existir. Soy porque yo soy la vida. Ahora, todos los que estamos aquí, si no es por nuestros padres, no existiríamos. Tú existes porque tus padres te dieron la vida. Pero, escucha bien, muchacho. He escuchado de repente un disparate por ahí. A ver, voy a poner un ejemplo. Viene de visita aquí el papá de uno de ustedes. Vino de por allá. Lejos. Y anda aquí en la uni, contigo, contigo. Tú estás estudiando, es universitario. Y va contigo. Y de repente se encuentran a alguna maestra o una señora de la comunidad o, qué sé yo, una dama. Pero esta dama resulta que fue novia de tu papá. Sucede. Fue novia de tu papá. Y tú no sabes, tú no sabes. Tú nada más los ves que, ¡Ey! ¿Qué pasó? Mua, mua. Y empieza la plática. ¿Cómo estás? ¿Te casaste? ¿Cuántos hijos tienes? Mira, no, pues él es mi hijo. Mira que... Y entonces, fíjate, el papá dice lo siguiente, frase arrolladora y matona. Hijo, ella pudo ser tu mamá. ¿Te das cuenta de la tontería inmensa que estás diciendo? Porque si este, el que es tu papá ahorita, se hubiera casado con ella, tú no existes. Tú solamente pudiste existir con la combinación de tus padres, nada más. De otra manera, no estás. Ah, si ella pudo ser mi mamá. ¿Cuál? No estuvieras, hermano. Mejor, papás, si se encuentran con su exnovia, díganle, me pude casar con ella. Ah, esa es otra cosa. Pero ella pudo ser tu mamá. No, por favor. Sin tus papás, tú no existes. Y sin Dios, menos. Yo soy el que soy. No necesito a nadie para vivir. Y como yo soy, te envío. ¿A dónde envío Moisés? A un plan sobrenatural de vida. Un plan totalmente absurdo de vida. Sacar un pueblo que estaba bajo el dominio del faraón. Poderoso faraón. No es posible humanamente hablando. Pero eso es lo que a Dios le gusta. Dificultades y oposición. Porque son la oportunidad de Dios para mostrar su poder. Y ahí manda Moisés. Y alguien dirá, pero yo, mi plan de vida no es sobrenatural. Quizá no es como el de Moisés. Pero muchachos, el plan que Dios tiene para sus hijos, ayúdenme, está por encima del más elevado pensamiento humano. Eso es lo que Yahweh quiere contigo. Pero para que lo puedas hacer, necesitas conocerlo personalmente. Moisés empieza a rezongar. Cualquiera rezonga. Capítulo 3, versículo 11. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿Quién soy yo, Señor? No, no, no voy. Mira, yo estaré contigo. No, pues no. Mira, los seres humanos tenemos que ver para creer. Necesitamos ir a cosas tangibles. Asuntos como la fe, que es abstracto. Como que, ay, no me convences. Bueno, Moisés, vamos a hacer una prueba aquí. Esa vara. Aviéntala. Aventó la vara. ¿Y qué pasó con la vara? Se convierte en serpiente. Ay, Moisés huía de ella, ¿no? No, tómala por la cola. No, el Señor no va a agarrar eso. Tómala. Para tomar una serpiente. A ver, los que son ya mayores. Si quieres agarrar una serpiente, ¿de qué lado del cuerpo la debes agarrar? De la cabeza. No, ya agárrala por la cola. No, agarro nada. Si, ya agarro por la cola. Me va a morder. Absurdo. Pero acuérdate, con Dios no funciona la lógica. La lógica está, él está por encima de la lógica. Así que ahí va, toma la cola, se hace otra vez. Mete tu mano. Leprosa, mete tu mano. Sana. Dando evidencia tras evidencia. Y cuántos hombres de Dios necesitaban evidencia. Señor, dame otra prueba. No te enojes, pero dame una prueba más. Y Dios condescendiendo, porque sabe que somos polvo. Pero si después de todas las pruebas. Sigue, Señor, pero es que no. Capítulo 4 de Éxodo. Versículo 13. Pero Moisés insistió. Por favor, Señor, envía otro. Entonces, Jehová se enojó con Moisés. Mira, ¿sabes qué? Ya párale, tú vas. Y va a ir Aarón contigo, pero tú vas a ir. Reniégale. Por la buena sí voy. Ahí va. Muchachos, creemos más en nuestros sentidos que en la palabra de Dios, desafortunadamente. Pero Dios, Yahweh, quiere que lo conozcas de manera personal para que empieces a ver cosas sobrenaturales. Los deístas no creen en milagros. Nosotros sí, porque Dios todavía los hace. Y sabes, yo soy el que soy. Apareció como hombre. El libro, el Evangelio según San Juan, registra muchas ocasiones, varias ocasiones en las que Jesús dijo, yo soy, en su ministerio terrenal. Acuérdense de alguna. Yo soy qué. Yo soy el buen pastor. Otra. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la luz del mundo, etc. Pero hubo tres que fueron críticas. En San Juan, capítulo 8, versículo 58, Jesús, cuando está hablando con los judíos, y ellos están hablando que de Abraham, que todo esto. Jesús le dice lo siguiente. Antes de que Abraham fuera, yo soy. Casi lo apedrean. A ver, a ver, pero ¿por qué lo querían apedrear? A ver, si ustedes muchachos encontraran a alguien por ahí que le dijera, oye, aquí donde me ven, yo nací antes de Miguel Hidalgo. ¿Qué dirían del tipo? Está loco este. ¿De cuál tomó? ¿Quién sabe, verdad? Yo nací antes que Abraham Lincoln. O sea, si Jesús hubiera dicho, es que antes de que Abraham fuera, pues yo ya había nacido. Oye este. ¿Qué hizo Jesús? ¿Por qué lo quisieron apedrear? ¿Por qué él utilizó el nombre? Antes de que Abraham fuera, yo soy. O sea, yo no era. Yo soy. Se está haciendo Dios piedras. Por poco y lo apedrean. Enfrente de la tumba de Lázaro. Jesús le dice a sus hermanas. ¿Se acuerdan qué les dijo ahí? Yo soy qué. Yo soy la resurrección y la vida. ¿Quién puede decir eso? Solo Dios. Nada más. Momento crítico. Pero quiero subrayar el último y con esto vamos a terminar. San Juan capítulo 18. Abre tu Biblia por favor. San Juan capítulo 18. Versículo 4. Versículo 4. Y Jesús. Que sabía todo lo que le iba a suceder. Se adelantó y les dijo. ¿A quién buscáis? Ellos respondieron a Jesús Nazareno. Jesús les dijo. ¿Qué les dijo? Yo soy. Pero no dijo. Ah, aquí estoy. Yo, yo. Yo mero. Usó el nombre. Yo soy. Y dice el versículo 6. Cuando Jesús dijo. Yo soy. Retrocedieron y cayeron a tierra. Pronunció el nombre. Pero lo pronunció con su poder. No con todo. Porque si lo ha pronunciado con todo su poder. Los fulmina. ¿Por qué Jesús hizo eso? Fíjate. Cuando Jesús dice. Yo soy. Él es Dios. Él que estaba en la zarza. Es Yahweh. Yo soy. Los tumba. ¿Sabes por qué dijo eso? Te digo por qué. Para Jesús. Toda esta chusma. Disculpen el término. Toda esta chusma que viene. A apresarlo. Para Jesús. Ellos son sus enemigos. Los odiaba. Les trae ganas. Ah, me van a amarar. Pues ya van a ver. Ustedes. En el día del juicio. ¿Qué sentía Jesús por esta gente? Nada más que. Amor. Porque todos ellos eran sus hijos. Había venido a salvarlos. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario. Murió por cada uno de estos rufianes. Y por este rufián también. Por todos. Así que sí. Estaba a punto de morir por ellos. Los quería salvar muchachos. Y cuando demuestra una pequeña dosis de su poder. Era para dejarles un mensaje. No era cualquier persona. No es cualquier hombre. Es yo soy. Y en más de alguno quedó eso. Oye, este nos tumbó con su sola voz. No es cualquiera. Les dejó el mensaje. Porque los quería salvar. Hace unos seis años les contaba a los conquistadores. En el día del conquistador. Hoy lo hago para los jóvenes. De un actor. De la década de los setentas. No había nacido ninguno de ustedes. A ver, déjame ver. Ya había nacido en el setentas. Sí. Teli Zabalas. De origen griego. O sea, no se acuerdan. En aquellos tiempos había una serie. Pero nada que ver con las series de ahora. Era una serie de policías y detectives. Todo eso. Se llamaba Koyak. ¿Alguno de los adultos se acuerda de eso? Sí. Koyak. Estaba bien pelón. Más que yo. Bueno. El asunto es que este Teli Zabalas. Que era una celebridad en su país. Cuando iba a Grecia. La gente se volvía loca por él. En cierta ocasión firmó tanto autógrafo. Y le tomó tanta foto. Que dijo, ya no voy a atender a nadie. Se subió al avión. Y le dijo a la gente. No quiero atender. Por favor ya. Primera clase. Se sentó junto a la ventanilla. Y se volteó para acá. Para que mientras subían. Pues cuando. Ustedes saben. Subimos los mortales. Los que vamos hasta atrás. Allá cerca del baño. Este. Está aquí. Pues la gente de la. De la. First class. De la business class. Ahí estaba él. Iba a regresar a los Estados Unidos. Desde Atenas. Y se voltea hacia la ventana. La gente subió. Protocolos. Despegue. Vámonos. Él sabía. Sintió que había alguien ahí a un lado. Pero pues no quería voltear. Para no tener que dar explicación. Ni quería platicar con nadie. Así que de repente. El que está a un lado le dice. Oiga señor. Usted es Telizabalas. Uy. Dice. Ya me descubrieron. Pues como la van a descubrir. Con tamaña pelonera. Usted es Telizabalas. Sí. Pero hizo la mano así. Ay señor. Qué honor. Qué honor. Mira. Yo lo admiro. Y que mire. Bueno. Discúlpeme. No quiero usted hablar. Pasó como media hora. Oiga. Mi familia también lo admira. Otro ratito. Se anima a darme un autógrafo. Oiga. Una platicadita. Así estuvo hasta que finalmente dijo el otro. No. Pues no quiere. Ni modo. Ya. Terminó el vuelo. Varias horas. Y este no quiso entablar nada con el que iba a un lado. Cuando llegaron al destino. Se desarman toboganes. Se abren puertas. Obviamente los de primera clase son los primeros que se bajan. Y el capitán habló. El altoparlante dijo. Damas y caballeros. Hoy tuvimos el honor. De contar con una persona muy importante en nuestro vuelo. Telizabalas pensó que era él. Hoy viajó con nosotros su majestad el rey de Grecia. Su majestad. Gracias por elegirnos. Y el hombre que estaba a un lado de Telizabalas se levanta. La gente le aplaudió. Saludó. Nos vemos. Se salió. Y Telizabalas se quedó. Voló con el rey todo el tiempo. Y el rey insistiéndole. El rey buscándole. El rey diciéndole. Quiero platicar. Lo ignoró. Oportunidad perdida. Muchachos. Alguien más grande que el rey de Grecia. Está junto a ti cada día. Se llama Yahweh. El Dios todopoderoso. El Dios que es. El Dios que es. Porque él es. No necesita de nadie. Lo curioso del caso es que en la mañana cuando te despiertas. Él te voltea a ver y te dice. Hijo buenos días. Ya despertaste. Tú respiras porque él te da la respiración. Tu corazón late porque él lo hace de latir. Y entonces te invita. Hijo quiero ir contigo. Me dejas. Me gustaría. Lo malo es que la mayoría de nosotros lo ignoramos todos los días. Y es un Dios personal que quiere caminar contigo. Jesús. Es el yo soy. Y quiere tu amistad. ¿Qué vas a hacer con él? Su promesa para ti hoy. Si tú lo quieres. Hijo. Yo estaré contigo. Pero déjame ir. ¿Me aceptas como amigo? Que la presencia de Yahweh. Sea con todos ustedes. ¿Qué vas a hacer con él? Gracias. 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 Gracias.